Hola que tal, muy buenas a todos, banda de youtube, bienvenidos a un capitulo mas de minecraft apocalipsis en el canal de akizadez Y bueno, no se que carajo sea eso, pero bueno, en que nos habíamos quedado la ultima vez, ya no me acuerdo Pero, puse aquí a coser un poco de material, para poner este cristal reforzado aquí a mi casa Porque no voy a hacerla de malas y entonces, ay ay ay, se me laguea mucho Pero bueno, pues ya ni modo, no, vamos a tratar de continuarla así Lo que pasa es que el mod de los zombies es el que me da mucho lag Jaja, chingados, pues y de donde me están dando Ok, por eso mismo quiero ya acabar, no, esta no, quítate A ver, permítanme, permítanme, por eso mismo ya quiero terminar esta serie Porque me da mucho lag, mucho, mucho lag Y no entiendo por qué es, ok Ok, ok, aquí está bien esto Aquí está perfecto, esto, esto, esto y esto y esto Ay, pinche lag, desgraciado Ok, ok, bueno, 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 ya, ya, ya Tratemos de continuar A pesar de eso, ¿no? Ok, esto es cristal reforzado para que no cruce nadie Ni yo mismo pueda cruzar Ok, no, pero a ver, no se desentienden Es muy peligroso estar aquí puesto que me pueden dar desde ahí abajo Y no quiero que eso suceda Y bueno, ¿por qué me pongo cristal y no otro material? Ay, mamacita Porque Bueno El motivo de por qué pongo cristal y no pongo otra cosa Es porque, permítanme, permítanme, por favor Listo, disculpen esa pequeña interrupción Pero bueno, el motivo por el que Eh, yo estoy poniendo cristal y no otro material Es porque, pues Ok, ok Permítanme, 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 es que tengo mucho lag Mucho pinche fucking lag Y eso no me gusta porque yo sí me doy cuenta Tal vez ustedes no se den cuenta de cuando sea lenta Pero yo sí me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta de cuando sea lenta Y pues no, está muy chido que digamos Y no me agrada No me agrada en absoluto Ok, ok Esperemos que con esto No, pues creo que lo empeore Les digo que yo sí me doy cuenta realmente de De qué onda, ¿no? Me doy cuenta de cuando sea lenta Pero bueno, ya Humitamos eso Ya no Tratemos de no ver Esa desventaja Y bueno, el motivo por el que estoy poniendo cristal Es para ver a los monstruos Y no estar Eh Pues en la oscuridad completamente, ¿no? Ay, mamacita Vamos a dejar esto Vamos a dejar todo esto Vamos a dejar nuestro martillo Vamos a llevarlo Todo esto Todo esto Ok, ya verán como lo vamos a necesitar Ok Ay, 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 ay Con el maldito lag No, 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 no Ay, joder, joder, joder Debo, debo dormir o comer o hacer algo rápido Pero debo hacer algo ya No, no tengo tiempo de arreglar esta escalera realmente Y no lo voy a hacer Yo creo que ya sí se debo quedar Ay, debo comer, debo comer ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La rata, la rata Y como ven Me da bastante lag el hecho de mirar hacia abajo Porque están todos Y realmente es una porquería Eso, ¿no? Ah, déjenme dormir Chinga Ok, ok Ok, vamos a tratar de terminar esto Ya no me importa Voy a tratar de acabarlo Para que ya esté listo Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ok, ok, ya ando brincando Ok Ok Vamos a ponerle Este Este, este Como que este piso extra Que sea de cuatro De cuatro cubos de altura Sí, de cuatro cubos de altura Yo pensé que eran más Hasta me están temblando las manos Bueno, las manos me están temblando Por otra cosa que me dio Muegra Pero bueno, bueno, bueno Eh Otra cosa es que También no me acuerdo Dónde fue que me metí a A minar Ya no me acuerdo Dónde quedaron esas cosas Así que Pues discúlpenme Pero de veras De veras No me acuerdo dónde Dónde me metí Para Ay, 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 ay Para minar Entonces Ahí está Y Que más Que más Bueno Creo que esto lo voy a guardar Creo que cociné de más Pero bueno No importa No importa Esto debería protegerlo Pero No No creo que pase nada Ok Ok Purificadores Los purificadores Van bien Van bien Van bien De hecho Dejen ver si hay otro lleno Claro que sí Está fraca Y Joder Tiene una altura Este tipo Ay, cabrón Bueno Bueno, pero no No le prestaré Mucha atención Por el momento No 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 me interesa Este tipo ¿No? Por el momento No nos interesa No nos interesa Este tipo Ay, mamá Em 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 Que más Que más Ah Necesito Picos Tengo este pico No recuerdo Si la última vez Me mataron Tengo un Busao Pero esto No sé Para qué sirva Y Rare Metals Ok Aquí hubo Una pequeña Interrupción Pero bueno No se preocupen Ay, ay, ay Tengo Uranium Power Rot Rusty Hand Drill Y Puras tonterías Que no sé Para qué sirven Aquí Rare Metals Rare Metals No recuerdo por qué O para qué Eran los Rare Metals Mmm Con los Rare Metals Creo que me puedo hacer La La armadura Hazmat Ah, sí Ok Pero tenemos Esto ¿No? Que es el Los de metal La armadura de metal Entonces La armadura Hazmat Pues no la necesitamos Tanto ¿No? Con esto Pues la haremos La haremos O bueno Eso yo creo Eh, holo Aluminium Tubes Sugar Canes Hijo de su madre A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Rebated Wood Planks Bueno Este vamos a ocuparlo Para hacer unos Palos Unos Unos Varas De metal Y ¿Qué más? Pues en los hornos Metal Plating Metal Plating ¿El metal Plating? ¿Para qué Coño sirve? No me acuerdo Para qué Quería el metal Plating Mmm No, realmente No me acuerdo Para qué Lo quiero Eh Pero bueno Tengo este Que está oxidado Con los engranajes Me voy a hacer Un taladro ¿No? Me voy a hacer Un taladro Si Se hacen como Los picos Pero no Realmente Son taladros Son taladros Porque tienen La misma función ¿No? Por eso Se hacen de la misma Forma Pero ustedes No se preocupen Ok Con el metal Plating Me voy a hacer Me voy a hacer Estas cochinadas A ver Esperen 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 Me voy a hacer Esto No se Como se llama Porque no me deja Seleccionarlo Pero Se llama Metal Plating Slap No Bueno Ok Esto va a ser Mi techo ¿No? Esto va a ser Como mi techo Así que No se preocupen Está bien Reforzado Y bueno Ustedes dirán ¿Por qué Estás haciendo Tu casa Si ya hiciste Picos Y lo demás Pero bueno Es para Protección Para protección Mía Y para ya Estar preparados ¿No? Para Para iniciar A buscar Ya la búsqueda A iniciar Ya La búsqueda De materiales ¿No? Ya bien Ya seria De una forma Dejando Las huevonadas De lado Porque Pues ven Que siempre Me mataban Entre todos Los monstruos Y demás Pero Bueno Vamos a A tratar De apresurar Esto Un poquito Y bueno No No Presten mucha Atención A esto Que me estoy Equivocando Porque les digo Que tengo Una temblorina Bien intensa De hecho Me están temblando Las manos Las piernas Todo el cuerpo Y no se siente Para nada bonito Es como Estar nervioso Pero estando Tranquilo Y Como una sensación De tranquilidad Y nerviosismo Al mismo tiempo Y Con Mucho Cansancio Y Sientes que Bueno En este momento Siento que se me cierran Los ojos Poco a poco Y No No Realmente No es muy bonita Esa sensación Es Una sensación De estar Muy muy mal O muy enfermo Bueno no Tal vez no Muy enfermo Pero si es una sensación De estar enfermo ¿No? Y pues no se siente Del todo Muy bien Oh Ok Ok Vamos a Apresurar esto De esta forma Ok 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 Así Así Como ven Todo esto Se hizo bien Rapidito Ya me quedé Sin material Bueno No importa No importa Ahora vamos A buscar Nuestro material Importante ¿No? ¿Cómo que no se va? Necesito Que te vayas Eso es todo Ok Me han dado un traje Hazmat Un poco Un poco Maltratado Pero bueno Eso no No nos importa En este momento Vamos a bajar ¿No? Esto no sé ¿Por qué? ¿Para qué es? Ay mamá Creo que es para acá Creo que sí es para acá Y bueno ¿Qué vamos a buscar afuera? Pues vamos a tratar De buscar otro cubo Cubo misterioso ¿No? Es muy necesario Tener otro cubo Misterioso Dejen como Dejen como Así que me voy a envenenar Pero No me importa No me importa Ok Aquí necesito Una puerta Sí o sí Necesito una puerta Pero bueno Lava Lag Sobre todo Lag Ok Este era el tipo Que me estaba dando Vamos a rebanarle El trasero Con esto Ah cabrón Ok Le hemos robado Su bolsa Al bandido Vamos Bueno Ahorita Llegando a la base Otra vez Veremos de qué se tratan Las bolsas ¿No? Pues ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ir a descalecer Los cubos misteriosos Cubos misteriosos Por Recuerdo haber visto uno Por aquí No recuerdo bien por dónde Pero por aquí estaba El cubo misterioso Misterioso Oso 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 Lo que pasa es que tampoco quiero perderme de mi casa De mi casa Porque si me pierdo Pues voy a tronar Y bueno Ya saben ¿No? Ah Cubos misteriosos Cubos misteriosos Mi casa Está ahí No Entonces Vamos a tomar este camino Este camino Este camino Tratando de encontrar Los cubos misteriosos Bueno Y eso Si no Si es que No los he quitado Claro está Ah Ok Ok Hay tres tipos Ah ¿Cómo es eso posible? Hay cuatro tipos Ah Joder Ah Pero espera Espera Ah Joder ¿Qué carajos Es eso? Ok How monitor brains Debo Debo regresar Debo regresar A la casa Realmente me han dejado Muy dañado Ah Joder Joder Ahí está la entrada Ahí está la entrada Si Joder 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 Jodidos Monstros Si me hicieron Mucho daño Joder Con los bandidos Bueno Menos conseguí Nueve bolsas Y un arma De fuego Que nos dio fuego ¿Verdad? Pero es como Un tipo de ballesta Entonces Vamos a ocuparla Contra ellos Ok Ok No sé dónde estoy Creo que es para acá Estoy perdido Y no puede ser que me hayan Bajado Todas Las estadísticas Me envenenaron Se me bajó Veanme Mono Está todo lleno de flechas A mí creo que es para arriba Ok Espero Para la próxima Llevar comida Porque esto está muy feo Está poniéndose Muy feo Y es la hora De que aparezcan Los monstruos Ok Vamos a revisar Que hay en las bolsas De los bandidos Las baterías hidrónicas Sirven para Acelerar el proceso De los purificadores De agua Que bueno Eso ya lo expliqué Pero si quieren Se los vuelvo a explicar Despuesito ¿No? Ahorita Lo que me interesa Es dormir Dormir Y despertar Y despertar Tarde Porque Si no los monstruos Aquí se van a poner feos Yodine Tenemos Yodine Tenemos rata 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 Vamos a comer un poco De rata cocida Ok Listo Con esto Es suficiente Para recuperarnos Y Tenemos el traje Hazman La pistola Tenemos los oídos Tenemos Más orejas Por acá Me parece No Chemical Storage Cabinet Esto no sé Por qué Lo tenemos aquí Es este Algo Para guardar Químicos Y Les digo No No sé No entiendo Por qué tengo Semejantes Cosas Aquí Saddle Saddle Unstable Ladder Scrap Shack Steel Ok Esto no sé Qué carajos Es Ok Ok Creo que Ya identifique Qué qué es Corbated Metal Shack Ok Bueno Esto nos va a servir En primera instancia Para hacer algunas cosillas No Se me olvidó Llevarme Antorchas Pero Bueno Gente Yo creo que Aquí lo dejo Y Lo que Bueno Yo voy a revisar Si están los cubos Mágicos Si están los otros Cubos Mágicos Y bueno Espero Que se arregle Muy pronto El lag Que no creo que Muy pronto Realmente Con unos 8, 9, 10 O 15 años Más Probablemente Yo tenga Una computadora En la que No me dé lag El minecraft No Pero bueno Hasta ese momento Pues disfruten Y nos vemos En otro episodio De minecraft Apocalipsis Hasta la próxima Mágicos Mágicos